Hola, soy Cristina Schiavi. Yo conocí a Feliciano Centurión en los años 90, en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Él me recomendó para poder tener mi taller en la casa de Ana López. Y ahí conocí a Ana y también compartí con él el taller en la calle Chacabuco. La obra que elegí se llama Paraíso Florecido. Es esta. Es una obra que yo siento cercana a mí. Y cercana formalmente y también cercana afectivamente. Creo que esta obra también habla de él, porque creo que tanto en su aspecto físico como en su personalidad, se sentía florecido, una persona florecida. Siempre sonreía, tenía un pelo hermoso, era muy afectuoso y también muy crítico. Y esta obra, que la siento cercana a mi trabajo y también a mí, me hace recordar su última muestra en el ICI, que ahora se llama el Centro Cultural de España, porque fue hecha en ese mismo año, en el año 95. Fue su última muestra y él me pidió que me comprara un vestido con flores. Yo, en general, me he visto con pantalones y de negro. Pero, este... Solo por él me compré un vestido azul con flores. Y recuerdo que él estaba vestido con un traje de color crema. Por supuesto que ese vestido lo usé solo ahí, en esa inauguración. Y luego lo usé de pijama, de camisón. Obviamente, las frazadas de Feliciano tienen que ver con el cuerpo. No solo con el abrigo. Y a mí me tocan de cerca, porque los bordes que él cosía de seda, era lo que yo... Era mi amuleto en las noches, cuando era chica. Para dormirme necesitaba tocar el borde de seda de la frazada. Para mí, esta obra también es una cara. Su composición geométrica contrasta con el bordado de los círculos azules. Tanto de la palabra paraíso, florecido, como el borde blanco que los circunda. También tiene bordadas unas florcitas, que para mí es como si me estuvieran mirando. Una cara que me mira. Bueno, me despido.